El presidente del gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional interviene con motivo de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Hoy cuenta con el respaldo de más de 140 organizaciones políticas y de la sociedad civil y juntos conformamos la verdadera Venezuela democrática y cívica. Hoy represento y cargo sobre mis hombros el sentimiento de millones de hermanos venezolanos en los planteamientos que les haré, tanto en los que se encuentran acá en Venezuela como los de los 5 millones que se han visto obligados a emigrar a los millones de refugiados venezolanos. Hoy mis palabras encuentran inspiración en su espíritu cívico, sus valores democráticos y su valentía al no doblegarse hasta conseguir la libertad de nuestro país. La recurrencia de conflictos armados en el siglo pasado, dos guerras mundiales, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos fueron detonantes para el establecimiento de la Organización de Naciones Unidas. Estas tragedias históricas han sacudido la conciencia de líderes mundiales, muchos ante los cuales hoy tengo el honor de hablar. Desde hace décadas hemos entendido que todos los estados tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra población y de garantizar los derechos humanos, la dignidad humana, no solo en nuestros propios territorios, sino en el mundo. Hoy les hablo desde acá, en un acto de reivindicación democrática a los verdaderos representantes del pueblo venezolano. Porque el régimen dictatorial con vínculos con el narcotráfico y violador de derechos humanos de Nicolás Maduro se encuentra usurpando el derecho de palabra de Venezuela en la 75º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que sea esto un llamado a la reflexión ante este foro mundial. El mundo libre y democrático reconoce que Maduro ha hecho uso ilegítimo de la fuerza para usurpar la presidencia de la República, perseguir a todo ciudadano que se le oponga y utilizar los recursos de la nación para financiar a mafias del narcotráfico, terrorismo que lo apoya en el mantenimiento y control del territorio en contra y a pesar del sufrimiento de millones de venezolanos. Sabemos que la situación de Venezuela no es convencional y que la dictadura que pretende extinguir todo vestigio de democracia tampoco lo es. Es casi inédito que en un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, vastos recursos naturales y una tradición democrática en el pasado muy estable se convierta en lo que es hoy. Un territorio controlado por una organización criminal que detenta el poder por la fuerza, propicia actividades ilegales para financiarse y viola sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos. Con la convicción de la libertad de la población venezolana y en respaldo de la comunidad internacional hemos hecho frente a ese régimen. Estas palabras son y hoy describen la resistencia de un pueblo que se niega a ser aniquilado y que además avanza en recuperar su democracia y libertades, recurriendo a mecanismos de lucha cívica, pacífica y sobre todo constitucional para hacer frente al régimen más cruel que ha visto la región en muchos años. Hemos consolidado un significativo apoyo de la comunidad internacional que se ha traducido en la presión suficiente para impedir que el régimen siga operando económicamente y políticamente de manera impune. Hemos logrado congelar y proteger recursos robados del patrimonio de la nación y los hemos redirigido a fortalecer la lucha contra el COVID en un esfuerzo además conjunto con la OPS y la Cruz Roja Internacional. Lamentablemente el sector salud representa hoy casi el 30% de la cifra total de muertes por el virus en Venezuela. Hemos apoyado financieramente a los héroes que hoy se encuentran batallando la pandemia del COVID, siendo el sector de salud uno de los más afectados por la corrupción que drenó los recursos del Estado hacia los bolsillos de la cúpula del régimen. Hemos logrado enfocar la atención del mundo en la violación de derechos humanos en Venezuela y comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen en Venezuela. Apenas la semana pasada la misión independiente de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de esta organización publica un reporte y un informe detallado que constata la responsabilidad individual de Nicolás Maduro en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Y corrobora lo que por años hemos estado alertando a la comunidad internacional. En Venezuela se ataca de manera sistemática y amplia a la población civil por motivos políticos. Y el responsable detrás de estos crímenes no es otro, es Nicolás Maduro. La dictadura pretendió bloquear e impedir la labor de la misión independiente para que cumpliera su mandato. Además, pretende obstaculizar el acceso a la información por parte del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y no conforme con eso, quien dice ser canciller y el fiscal que usurpa funciones por parte de Maduro, catalogan el informe de esa misión independiente como un fraude, acusando a miembros de la ONU de ser mercenarios, pretendiendo desconocer los testimonios de las víctimas que tuvieron que revivir momentos dolorosos, trágicos, para sentar registro de la acción desmedida y sanguinaria de los cuerpos de seguridad de la dictadura. No es ni será el primer régimen que niega la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Pero no puede ser en este momento una oportunidad más que el mundo sea indiferente y se niegue a actuar. No se puede invisibilizar a miles de víctimas y sus testimonios muy cuidadosos. Hoy ciudadanos que merecen ser reconocidos, resarcidos, estos testimonios merecen ser validados por toda la comunidad internacional. Y por eso me permito este paréntesis, para darle voz a los miles de sobrevivientes a esta tragedia que se llama dictadura, lo que atravesamos hoy los venezolanos. Y me permito citarlo precisamente de ese informe que presentó la ONU, la misión independiente, que ilustra además el nivel de crueldad a la que llega la dictadura. Y cito, abro comillas, la misión también recibió información preocupante relativa al trato de mujeres embarazadas, detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La misión recibió información confiable sobre una mujer que había sido brutalmente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento. A pesar de que tanto ella como su novio, también detenido, informaron a los oficiales que se encontraba en el primer trimestre de embarazo. Aproximadamente un mes después de su detención, oficiales la llevaron a las víctimas al hospital donde sufrió un aborto espontáneo. No se había prestado atención de ningún tipo médica en el ITERIN a pesar de la petición de su familia. Cierro comillas. Este solo es uno de los cientos, de los miles de testimonios recopilados por la misión. Independiente de verificación de hechos que narran la dolorosa y demasiado común práctica inhumana y cruel y degradante del régimen que está aplicando desde 2014, Nicolás Maduro ha hecho de violar los derechos humanos en Venezuela un requisito para formar parte de su régimen. Y sin embargo, Nicolás Maduro hoy envía representantes a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, defunde mentiras. Que sea Maduro que ocupa esa silla en el Consejo de Derechos Humanos debe ser otro llamado de reflexión de este cuerpo y sobre lo que representa como sociedad, como sociedad global en este momento. No podemos limitarnos a ser espectadores o relatores de una tragedia de 5 millones de refugiados, ni mucho menos de 20 millones de venezolanos cuyos derechos humanos se violan hoy, en este momento, cada segundo. Esto trae consecuencias irreparables para la sociedad, para los venezolanos, para Latinoamérica, para el mundo. ¿Nos vamos a limitar a ser espectadores? La respuesta para los venezolanos es clara. No. Hemos resistido. Hemos sobrevivido. Construimos mayoría. Hemos ganado el reconocimiento del mundo. Pero hoy, más que nunca, necesitamos de su apoyo. A los que en algún momento justificaron o respaldaron a Maduro, les quiero reiterar el llamado a que rectifiquen, a que detengan las violaciones de derechos humanos que en este instante continúan, que colaboren a poner fin al terror que pretende imponer una atroz dictadura. La realidad es que Maduro no quiere resolver la crisis económica y social política en Venezuela. Todas sus acciones están orientadas a aniquilar la voz disonante, cualquier fuerza política contraria, cualquier conciencia que quede libre, el régimen utiliza su poder de facto sobre el territorio para auspiciar operaciones de organizaciones criminales, nacionales y transnacionales, tráfico de drogas, armas y de personas que recorren incluso al reclutamiento de niños soldados. Nicolás Maduro es hoy perseguido por la justicia con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, por vinculación con el narcotráfico, su participación directa. Maduro no solamente no quiere respetar y defender derechos humanos, no puede, hoy es parte clara de este proceso, no puede proteger a las víctimas de las consecuencias de sus propios crímenes, porque fue él quien en los últimos siete años lideró un proyecto político que se ha mostrado incapaz de atender la crisis de los servicios públicos. Hoy, por ejemplo, solo se está suministrando el 8% de la gasolina que se necesita en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. La mala administración de los recursos del Estado, de la corrupción rampante que auspicia el régimen, han quebrado la economía del país. 70% de contracción del PIB en los últimos siete años. Todos estos indicadores desgarradores de países que están en guerra. Una situación provocada por una pequeña minoría que secuestró el poder en contra de sus ciudadanos, bajo la promesa de generar la mayor felicidad posible. Pero hoy, algunos de esos ciudadanos son torturados. Otros catalogados de bioterroristas por querer regresar a su país. Otros, lamentablemente, no están físicamente aquí porque la dictadura arrebató sus vidas. Pero aún hoy nos inspiran. Hoy resistimos con dignidad y con bandera de paz, de reconciliación, de una sociedad que quiere sanar y reinsertarse efectivamente en una sana relación con la región y el mundo. Su última propuesta, la de la dictadura, para socavar aún más la democracia en Venezuela, es la convocatoria ilegal a un proceso fraudulento de elecciones, pretendiendo eliminar las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional. El único pilar legítimo que se mantiene firme en Venezuela, el cual hoy tengo el orgullo y el compromiso de defender. Como venezolanos, nuestra única alternativa ha sido resistir. Y así lo hemos hecho con vehemencia. Hemos promovido todas las iniciativas democráticas establecidas en nuestra Constitución para encontrarlas, además, ilegalmente bloqueadas por la dictadura. Hemos votado, protestado, hemos establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles. Hemos convocado a procesos de reconciliación y amnistía. Nadie puede decir que nos hemos quedado de brazos cruzados en ningún momento. Los venezolanos estamos de pie enfrentando a uno de los horrores similares a los que viven países en guerra. Y eso se debe, en gran medida, a la esperanza que tenemos de que vamos a recuperar a Venezuela. Que nuestras familias se reencontrarán y que nuestras heridas sanarán. La responsabilidad para proteger le incumbe a los estados. Yo, como representante legítimo del Estado venezolano, tengo la responsabilidad de proteger a los venezolanos. Pero la organización criminal que lidera Nicolás Maduro ostenta de facto el control efectivo sobre el territorio nacional a través del uso ilegítimo de la fuerza. Ante esta realidad y la responsabilidad del cargo que ostento, debo pedirles hoy alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela. Proteger a la población civil, hoy desarmada, ante la Comisión Sistemática y Reiterada de Crímenes de Lesa Humanidad, del régimen dictatorial que hoy usurpa la presidencia de Venezuela. La situación en Venezuela no está en fase preventiva de alertar lo que pasa. No, es una crisis en pleno desarrollo. En este instante siguen, mientras hablamos aquí, venezolanos siendo torturados en las mazmorras de la dictadura. Hay venezolanos que no pueden acceder a medicamentos, a alimentos hoy en este momento. No pueden opinar, no pueden expresarse libremente. Hay una generación de niños que sueñan vivir en libertad. No podemos condenarlos a una vía de injusticias, violencia y represión. De la mano de aliados internacionales, hemos implementado mecanismos de diplomacia preventiva. Se han puesto en marcha sanciones económicas individuales a los responsables de las atroces violaciones de derechos humanos. Hemos visto el resultado del establecimiento de una misión independiente de verificación de hechos por delitos de lesa humanidad. Hemos denunciado oficial y formalmente, con la ayuda de países de la región al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Hemos llegado al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos. Grandes tragedias de la humanidad han estado seguidas por periodos de reflexión sobre los desaciertos de la comunidad internacional y la conclusión ha sido clara. Demasiadas veces la diplomacia ha llegado tarde. O no ha llegado en lo absoluto. Hoy les pido a todos los representantes de los Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios. Luego, se ha agotado todas las vías. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas. Todo el pueblo de Venezuela agradece a quienes no se han mantenido indesperentes ante esta tragedia, a quienes nos han acompañado en este momento en las horas más oscuras de nuestra nación. Ahora debemos pedirles que sigan insistiendo en el camino de la presión internacional. Estamos convencidos que así se ve el ocaso de la dictadura, cada vez más cruel y desesperada. El mandato de la misión de edificación de hechos debe ser extendido. Además, el alcance debe incorporar al arco minero, por ejemplo. La misión de la alta comisionada debe continuar de los derechos humanos en Venezuela. Debe, además, garantizarse que cuente con todos los recursos necesarios para la ejecución de su mandato. Elevo solicitud también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los Estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal. Honorable señor Guterres, como bien usted lo indicó en el 2018 durante el debate de la Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger de los Estados. Los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan. Hoy Venezuela es cuando más lo necesita. Personalmente le pido a todos los representantes hoy presentes, especialmente a aquellos que pertenecen al Consejo de Derechos Humanos, que lean el informe muy detallado de la misión ordenada por ONU, independiente además, que verifiquen los hechos, que conozcan los testimonios y si pueden que les pongan cara a esa tortura sistemática de esta dictadura y luego de eso quedará en sus manos considerar proceder junto a gobiernos para denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela. El pueblo venezolano seguirá avanzando, seguiremos con pasos firmes hasta lograr la libertad. Esperemos que la comunidad internacional se mantenga firme también en la convicción de asistirnos. Hoy, en este 75º o 5º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, esperamos seguir contando con su apoyo. Esperamos que en el próximo período de sesiones celebremos juntos el regreso de Venezuela al camino democrático. Gracias por su tiempo y atención. Que Dios los bendiga.